El ministro de gobierno, Carlos Romero, indicó que José Elías Nacif, quien pilotaba la aeronave que se estrelló en Santa Ana, tenía antecedentes por tráfico de sustancias controladas. Un informe oficial que nos ha proporcionado esta mañana la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, ha confirmado evidentemente de dos antecedentes muy concretos. Uno en jurisdicción boliviana y otro en jurisdicción paraguaya. No nos explicamos cómo es que han podido eludir la acción de la justicia. De tal modo que la persona que piloteaba la avioneta del señor José Elías Nacif, Barbosa, evidentemente se ha corroborado por parte de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, que tiene estos dos antecedentes de tráfico de drogas.